Hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 74 de Pallworld Se ha actualizado el juego, ¿vale? Simplemente ha sido una actualización de 400 megas para arreglar fallos Nada así súper importante ni que hayan metido nada, nada, sino simplemente arreglo de fallos Así que hay poco más que decir, vamos ¡Al lío! Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues me gustaría Me gustaría preparar el tema de coger al Blazamudo Ryu, que es el último pal que me queda para tenerlos todos, ya sabéis, mi objetivo Lo que pasa es que no sé si va a dar tiempo a hacerlo todo hoy Porque antes tenemos que subir la base de nivel al máximo para que me den la nueva base y poder construirla y tal Entonces el primer objetivo sería subir la base de nivel, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es craftear que la caja de cebo fría, ¿vale? Vale, pues vamos eso, primero que nada, ¿vale? Necesito 20 de Plastiacero, vamos a poner a hacer 20 de Plastiacero así rápidamente Bien A ver ¿Has terminado esto? ¿Qué vas a terminar, tío? Puse 400, ¿vale? Claro, aquí no va a estar el Plastiacero, ¿verdad? Ah, necesito... Vamos a cancelar Y vamos a poner 20 de Plastiacero, ¿verdad? Oh, Dios Soy un genio porque he cogido las dos cosas estas que están abajo del todo, ¿verdad? Podría hacer otro horno de estos aquí al lado, ¿eh? Pero bueno No sé por qué no lo hago Cuesta mucho hacer el horno este Bastante caro, ¿eh? Tampoco tanto, ¿eh? Pero se podría hacer, en verdad La pereza ponerme a hacer el horno, pero bueno Se han puesto a dormir, ¿verdad? Claro Ahora que necesito hacer cosas es de noche, por supuesto Porque yo siempre que tengo que poner algo a hacerse tiene que ser de noche, ¿eh? No puede ser de día, no, no, de noche Va por culo solo Ni un masivo, ¿verdad? Ah, un poquito más rápido a lo mejor Poner el hierro aquí Queda en este cofre y ahora cogemos lo otro Vale Podríamos coger al Jormuntai De este Ignis, ¿no? De fuego Y poner a calentar a esa que se tiene el fuego a cuatro Si no recuerdo mal Gracias Ya me pongo a ver Vamos a coger al Jormuntai Imaginaos que están durmiendo No os quiero despertarte ¿Y dónde tengo yo ahora a nuestro amigo Jormuntai? Bueno, primero vamos a quitarnos a este, hombre Tiene que buscar al Jormuntai ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, grandullón? Pues... Vamos allá Por cierto Vamos a soltar aquí Esto Tengo que hacer más, ¿eh? Me hace falta más Dale, cañé Guau Dios santo Lo que tarda esto Y este tío tiene el fuego al máximo, ¿eh? Mira lo que tarda esto La leche Y tengo que hacer 20, ¿sabes? Guau Bueno, tengo que hacer 20 más luego los otros Que tengo que hacer también Tienes que hacer aquí otros 30 para esto La armadura era un 100, tío Con lo que tarda esto 100 de estos, ¿vale? Y 50, ¿qué? Madre mía Ah, no me importa mucho, ¿eh? Es una armadura como cualquier otra Que tenga la defensa Ya está, tampoco Y lanza misiles Por lanza misiles 5.900 de ataque Este tiene más Lo que pasa es que este tira un misil solo Yo creo que este tirará más de uno, ¿eh? A ver, este dispara Y persigue el misil automáticamente al bicho O sea, esto es igual que lo de arriba Pero el misil va automático al bicho Ya está Lo que pasa es que va a hacer menos daño En vez de como el otro Este hace menos La diferencia es que el misil automático Y esto, pues, es una metralleta Que, bueno, ya habéis visto La que usan los enemigos, ¿no? Pues es la misma Tampoco nos vamos a llevar mucha sorpresa Aquí, realmente, lo que más me interesa saber Es cómo funciona esto Esto sí que me gustaría probarlo El resto me da un poco igual, ¿eh? Porque más o menos sabemos con lo que es Y tampoco nos vamos a llevar una sorpresa muy grande No veas el plástico No veas el plástico No veas, ¿eh? Pues tendría que poner a hacer Cuando acabara de hacer esos 20 30 más, ¿eh? 30 más Si quiero hacer esto, ¿eh? Bueno, lo veremos 30 más, tío ¿Cómo va? Se ha hecho de 10 ¿Y tú qué estás haciendo? Refinando No me ha hecho ni uno ¿Qué está haciendo este? ¿Por qué coño no se ha... ¿Por qué se ha parado? Hostia, yo aquí esperando Se ha puesto el código a refinar Dice refinando ¿Refinando qué? Se ha quedado Creo que es por el tamaño Sigue estando bugeado esto Mira que se supone que me ha arreglado Sigue Míralo Ya está ¿Veis? Se bugea, tío Refinando Refinando mis cojones Si estás bugeado, cabrón Bueno, tal tío Pero Se raya Se raya porque es muy grande Esto tienen que arreglarlo De verdad No tiene sentido, tío Que todavía haya fallos De estas alturas del juego O sea, el tiempo que lleva ya No ha salido y tal No tiene sentido Que tenga estos fallos El juego, tío Es muy absurdo, macho ¿Viene el pájaro o qué? Ahí viene Este va a tardar más Porque este tiene fuego 3 Si el otro tiene 4 Pero por lo menos lo hace Y no se bugea Por eso es que se bugea Con la máquina esta O no es tan grande Que se quede bugeado Anda huevos, ¿eh? Vaya, vaya, vaya tela En fin Vamos a soltar el John Buntay Porque al final para Un poco inútil, ¿no? Pero bueno Tiene el tío fuego 4, ¿sabes? Y se bugea lo más tonto, macho Tenemos el ejército de esta gente Que vamos a usar contra el bicho Ya os voy avisando Yo que vamos a usar contra el La Zamud Río Vamos a usar muy fuertemente Pues no puedo hacer nada, gente Hasta que el señor este Pues no acabe de hacerme las mierdas estas Esto te da una puta barbaridad Es que es muy lento esto Es lentísimo Necesito los 20 y llevo uno, ¿sabes? Joder, que barbaridad Que barbaridad Lo que tarda eso, macho A ver, me gustaría ir preparando lo de la pelea del boss Que estaría aquí, ya sabes, me tengo que hacer la base aquí Es que el problema es que tengo todas las bases ocupadas Pues tengo aquí la que me saca el hierro Que me hace falta, obviamente, no puedo quitar Tengo la que me saca el hierro Tengo la que me saca El petróleo y la base en la que vivimos Pues son tres Con la cuarta sí podría ponerla aquí Y ahí podríamos matar lo dicho Tengo un montón de hierro Podría quitarla del hierro, pero Sé que está esto aquí Pero esto tampoco es que me da un hierro, ¿sabes? Como lo otro Lo otro me da una puta barbaridad de hierro Pero esto apenas, ¿sabes? Que sí, que puedo poner a uno de estos dos En lugar de picar carbón Pues hierro, ¿vale? Y ahí saco un montón de hierro seguro Pero es que la base aquella En un momento consigo un montonazo de hierro Entonces no me interesa mucho perder eso Ya estamos de descanso Ah, electricidad insuficiente ¿En serio, tío? De verdad A ver, vamos a quitar al señor este Vamos a meter a otro Este es electricidad Uno que tenga, por lo menos, electricidad dos o tres Este podría ser interesante Este tiene electricidad dos Perdón, tres No, dos Es que es bastante grande, tío Vamos a ir allí Y vamos a decirle que lo único que tiene que hacer este tío Es hacer electricidad Ya está Ah, currar No me hagas nada más, por favor Solo quiero que haga la electricidad Como tiene electricidad tres Debería de poder tener esto siempre electricidad Se supone Aunque el otro se esté gastando, haciéndose No debería de haber problema Creo, eh, no sé Pero yo creo que no Es que esto va a tardar una puta normalidad Va a tener que estar aquí hasta el año que viene Claro, esta idea, pues, se mantiene Y va subiendo En vez de bajando Y eso que está el otro haciendo, entonces Ya está, arregló A ver Si tuviera más Si esto fuera más rápido, gente Es que es muy lento, tío ¿Podemos hacer el resto de alguna manera? No No podemos Bueno, podemos hacer Vamos a hacer una cosa Para adigerar esto No estará aquí hasta el año que viene Vale, vamos a hacer una cosa Bueno, que he abierto Porque lo iba a hacer antes Tengo aquí abierto el tema de Para hacer los trucos de Challenging Ya sabéis Para la tabla del blazamod Que os dije que íbamos a hacer Pues tengo aquí esto Podemos multiplicar esto ¿Por qué no? Sea así Voy a salir de la base Para que los pal no cojan las cosas Y lo pago Vale Entonces tengo tres, ¿vale? Entonces yo pongo Buscar aquí Tres en el Challenging Como ya he hecho muchas veces Vale Para que lo veáis Acabo de buscar tres Que es esto Entonces ya la cojo aquí Y digo Dame uno Y lo tiro al suelo ¿Vale? Ahora tengo dos, ¿no? Entonces buscamos dos Ahora cogemos este Y ahora vuelvo a tener tres Pues ahora buscamos tres de nuevo Ya quedan quinientos y pico Tiramos otro al suelo Y volvemos a buscar dos Ya quedan ochenta y cinco Como podéis ver Cogemos de nuevo esto Tengo tres de nuevo, ¿verdad? Correcto Buscamos tres Así hasta que encontremos el código Bueno Vale, vamos a tirar otro Y buscamos dos Ahora voy a quitar otro En lugar de coger Y buscamos uno ahora Ese va a ser el código Como no lo sé Vamos a coger Los tres Y ahora ponemos tres Y estos tres son el código ¿Vale? ¿Cuánto me hacía falta? ¿20 o 30 eran, gente? Es para acelerar esto Tampoco quiero tirar de truco Ya sabéis Pero es para otro Estar perdiendo el tiempo ¿Cuánto era la comida? Eh... Comida no me voy a dar esto 20 Vale 20 Vale, vamos a hacer Luego eran 30 más para lo otro, ¿no? Vamos a hacer 50 Vale 50 50 Y 50 Lo hacemos así Y dividiendo a tener 50 Correcto Muy bien Vale No os preocupéis Porque ahora Simplemente aceleró el proceso No voy a hacer trucos Simplemente lo que voy a hacer Es que en lugar de estar esperando A que se haga Pues ya me lo he hecho yo Un frico no O sea Y ahora cojo esto Estos dos Cancelamos esto Vale Que se caen los materiales Como podéis ver Y ahora Estos son los materiales Para hacer Los 20 Que estaba haciendo ¿Vale? Entonces esto Vamos a eliminar Para que veáis que Que no quiero tirar de trucos Así que es como si Se hubiera gastado Al hacerse ¿Vale? Ya tendría 20 Ahora hay que poner 30 más Eso es igual Tengo 30 más ¿Vale? Lo podemos hacer Y lo cancelo Para coger los materiales Y lo elimino ¿Vale? Porque ya me he puesto Los 50 Entonces estos son Los materiales que pide Y lo vamos a eliminar Tirar aquí ¿Vale? Vale Es como si lo hubiese hecho Solo que no he esperado El tiempo Para que se haga ¿Vale? Así perdemos No perdemos tiempo Dicho esto Debería poner A hacer más La verdad Aprovechando ahora Que Que digamos Ya no tengo que Estar pendiente De esto Voy a hacer más ¿Cuánto puedo hacer más? Solo puedo hacer 18 Necesitaría buscar Más petróleo Ahora que se vaya haciendo ¿No? O sea Mientras Que estoy haciendo cosas Pues se va haciendo Vale El comedero este Vamos a fabricarlo Vamos a fabricarlo Al lado de este Vamos a mudar Lo que hay aquí Aquí Y este lo vamos a romper Es si esta gente Tienen aquí comida Sin que se pudra Digamos Hola Mira que bueno Esto Tío Bueno Aguanta un montón Más De tiempo Hay que meter lo que tú quieras Vale Me están metiendo los huevos También Bueno Vamos a dejarlo así No pasa nada Esto lo vamos a romper Porque no vale para nada Pues he hecho esto He dejado uno de hierro aquí en medio Y no de carbón A ver Tengo que soltar La madera Y el carbón Está arriba O estaba aquí Vale Vale Entonces ahora Puedo subir la base de nivel ¿No? Ahí está Subimos de nivel Aquí está La base de nivel 4 Esto lo que quería Construir trituradores De congelación ¿Y eso dónde coño está? Lo tengo desbloqueado Pues lo cogimos Es una de esas máquinas nuevas Esta Mira Lo puedo hacer justo Con el plastiacero Que hemos hecho Gente ¿De dónde pongo esto? Para que nos torne Bueno La pregunta es ¿De dónde? Lo ponemos arriba Con las otras máquinas Lo pongo aquí atrás Para que no estorbe ¿No? Vamos a poner aquí En esta pared Aquí así Y ya está Vale Ya con esto Puedo hacer la base Y ya podemos ir a ponerla Y ya podemos ir preparando La batalla Contra el Blasamo de Río ¿Vale? Es mi objetivo Y de camino Quiero ver Qué hace esta máquina Tengo que hacer 30 más De estos de plastiacero Para hacer la otra máquina Para ver qué me dan Por destruir pals Eso también lo quiero probar Vale Esto es Mira Básicamente Mira Esto es para gastarme Meteoritos Madera Bueno Esto es para que te den cosas A cambio de otras cosas Mira esto Puedes gastar las esferas En conseguir esto O sea que si tienes Por ejemplo Como esto Infinito Esto lo han puesto Seguramente Para que Cuando si tienes puesto En el corral Al big si este Que te desentierra De esto Y tienes un huevo Como yo Que tengo 1500 Pues puedas hacer así Y conseguir un montón De esto A cambio De las esferas Estas que te sobran Y ya no las vas a usar Nunca más Está bien pensado No está mal Es como esto Pero mejorado Vale Básicamente Esto es eléctrico Supongo Y este Pues no Necesita el pal Pero bueno Ahí está Mola A ver Ya tengo la cuarta base Y tengo la base Otra mejor al máximo Vale Ya podemos hacer La cuarta base Por fin Así que tirando Millas Campanillas Vamos a ver Lo primero Voy a soltar El plastiacero Aquí Y ahora Para hacer la base Nueva Eran pocos materiales Ya Pero como era Tres piedras Ocho madera Y uno de estos Vale Tres piedras Ocho maderas A ver Tres piedras Uno de estos Y ocho de madera Vamos a montar la base allí Ahora volvemos Por cierto Me falta un pal Ahí está Claro Ahora que estamos aquí Esto más cercana A este Este aquí Genial Gente Genial Vamos a ver Podremos invocar Al brazo A un río Yo creo que sí Me he equivocado Me he equivocado Me he dado a atacar Sin querer Me quiere cambiar A este A ver Es para allá Para acá Ahí arriba Vamos a ver Aquí habrá enemigos Ahora para dar por culo O casi Nadie Gracias Ah, menos dos ¿Eh? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Digo, seguro que habrás Ponear enemigos Para dar por culo Solo ¿Qué es? Correa Coñazo Cojones Quita en medio tú Bueno, esto más o menos Es el centro ¿No? Ah, prox Lo he puesto en todo el centro ¿El centro de verdad? No lo creo Vale, por aquí sigue la línea Ah, estamos atrás Es por no acercarme Los cabrones estos Están a nivel 40 además ¿Sabes? Solo Por putear Vamos ¿Sigue es vivo? ¿En serio? Hasta luego A ver, hay que construir esto Un poco más hacia adelante Más o menos ahí Diría yo A ver Quiero abarcar El cielo Un poquito más adelante ¿No? Se ve Esto se queda como muy atrás Aquí, ¿veis? Más adelante Sí, la misma posición Pero más adelante Más o menos Ahí No veo la línea azul Estará encima de la luz ¿No? Seguramente Por aquí está Está un poquitín más aquí Que para allá Habría que hacer un poquitín más adelante A lo mejor Solo un paso más adelante Si acaso Que bueno, aquí está bien Ya, verdad Me voy a dejar aquí Tampoco quiero ser tan tiquismiquis Vale, esto está Ahora Para invocar al bicho Ya sabéis cómo va esto ¿No? Habría que hacer ¿Dónde estaba esto? Aquí Esto 100 de piedra Y 20 de... Vale, vamos a buscarlo 100 de piedra Y 20 del otro Por piedra Eran 20 de estos Sí Sí Como de comida Bien Vale Vale Pues vamos a prepararnos Para la batalla Vamos a hacer el truco Vamos a hacer el truco Para conseguir también Las extras infinitas Ya sabéis Igual que hemos hecho antes Pero para tener el máximo Vamos a hacerlo aquí Para que los palmas salgan A coger las cosas que suelto Y lo mismo Usamos esto Y le decimos Nueva búsqueda Vamos a eliminar esto No me falta ya Tenemos 5 O buscamos 5 Soltamos 1 Y buscamos 4 Soltamos 1 Buscamos 3 Obviamente Cogemos los Los 2 Buscamos 5 Ahora Otra vez Vale Creo que este es el truco Por si el caso Vamos a soltar uno Si Algunos de esos trucos Sobran No Estos son los 4 ¿Veis? Vale Ese está el truco Vale Pues vamos a coger este Y vamos allá Ponemos el máximo Como hicimos con Con la otra Uy aquí me he pasado Aquí me he pasado Espera Espera Marcamos y desmarcamos Y ahora ya Cuando entre aquí Ajá ¿Veis? Fantástico Vamos a hacer Blazamurrio Vamos a hacer la tablilla Ahora mismo Aquí mismo se puede hacer ¿No? Aquí está Blazamurrio Una De momento Solo necesito Una Hostia Ahora que Ahora que he puesto Lo de esto Me he puesto Lo del peso Vamos a soltar Las tablillas Y vamos a ver Si podemos conseguir A este Bicho Hay que matarlo Recuerdo Porque no es capturarlo Es matarlo Si lo matamos Nos deja caer el huevo Y ya lo tendríamos Vale Perfecto Ayúdeme No, gracias Vale Pues ya tenemos Todo lo que tenemos Que tener Ya solo sería Ir allí Montar Bueno La base ya está Soltar a toda esta gente Ya sabéis E invocar A nuestro amiguito Y a ver Si lo conseguimos matar Vamos al lío Esto se va a liar Pardo Ahora Llevo comida Llevamos El bazooka Con 200 balas Vale No os pongáis El anillo Porque si no Lo vais a dejar Uno de vida Y no lo vais a matar Nunca Así que cuidado Vamos a ir aquí Una batalla nocturna Además Es de noche No, no De noche No me interesa Porque se pueden poner A dormir Que bueno En batalla Se despiertan Y atacan Así que tampoco Pasa nada Vale Vamos a invocar O sea Vamos a construir La mierda esta Quedamos a poner Lo más apartado posible Aquí por ejemplo Esto tardará Esto tardará Una puta barbaridad 30 kilos Segundo Espérate ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Toméis Mira que rápido Construye él Ahí está Gracias Teo Vale Pues ya podemos Invocar al bicho Vale Primero Que prepararse Vamos a soltar Aquí A los 800 Estos Ya sabéis Se va a tirar Parda Pero parda A ver Empezamos Ah ya decía Yo digo Todos nivel 1 No puede ser ¿No? Ah Que estos Estos no cuentan Están a nivel 1 Estos no se pueden usar Este 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 Estamos preparados Gente Están todos dormidos ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es de noche Debía de dormir Voy a dormir Gente Vamos a hacerlo De día Mejor Sí Porque Si no Mientras que se Espabila No se espabila Mejor que estén Despiertos Dando vueltecitas Por ahí Ya está Voy a dormir Aunque esta gente Se van a cagar En mis mulas Porque Estaban trabajando No los voy a dejar Descansar Pero bueno Hay un sign ¿Eh? O sea Escucha sign ¿Escucháis? Hay un sign Por aquí atrás Allí arriba Mira quién es No lo tengo Es ahí Así es como me salió El pingüino El otro día Le tiré La puga Hice esto Y se vino Ahora está ¿Veis? Igual que el otro día Exactamente lo mismo Pero con el pingüino Vale Vámonos Vamos a ver Si podemos conseguir Matar al blaza Modeste Me va a reventar Me da un miedo Meterme con este tío Y ahora me ha dejado A este tío Un montón de tonterías Con sus mojas Vale Tampoco me voy a morir Por llevar un cachorro de estos Vamos A ver Vámonos gente Pero antes Vamos a hacer algo Y súper importante Que es soltar A nuestro amigo Estamos listos Vámonos Vale gente Ha llegado la hora Blazamos río Ay Dios ¿La podemos matar? No lo sé A ver Tenemos toda esta gente aquí No lo sé Me la juego Me la juego Espero que no explote el PC Ahora cuando ponga esto Me da miedo Lo juro Por Dios Venga va Me la juego Papos curos ¿Estás seguros? Sí Yo ya me iba Míralo Qué guapo Tiene 500.000 de vida Mira esto Mira esto Mira esto Qué barbaridad Explota esto ¿Dónde está? Ah Que ha caído aquí Me ha dado una hostia Que flipas Me acaba de matar a todos Casi Voy a ir cambiando Bazoca Bazoca Ahí está Ahí está Tanto bicho aquí Que no lo veo Te lo juro Mira qué grande Lo voy a matar Esto está muy difícil Me han puesto muy complicado También es tipo dragón Estoy matándolo Con tipos dragón Entonces como Y es tipo fuego Este Es que hace un ataque Que te mata a todos Tío Y no le he quitado Ni la mitad de la vida Gente No lo voy a matar Me ha matado a todos Mira Yo puedo jugar así Se han pasado aquí Con la dificultad Es que esto está pensado Recuerda para jugar Con gente Esto no está pensado Porque lo hago esto solo Ya lo voy recordando Vamos Como meter uno Ya me lo ha matado Tío Se queda tan largo Esto también Haz algo Me ha quitado nada De vida Nada de nada Tío Esto está pensado Para que lo hagas con gente Esto es Jugarlo tú solo Es imposible Esto es como Es una raid Tienes que meterte Con gente A jugar Y tal Y se hace más fácil Obviamente Con par Que revienten A este tío Más fácilmente Buen tiro ese Dragón fuego Es que mira Se tira como Un meteorito Cae Y hace POM Toma por culo Todo el mundo Si gano yo también No te jodes De un ataque Y te lo mato a todos ¿Sabes? Porque sí Porque lo repito 20 veces Porque yo puedo hacerte Todo el ataque Me da la gana ¿Sabes? Mira Me acaba de hacer el ataque ese Ni dos segundos después De haberlo hecho ¿Vale? O sea Si gano yo también No te jodes Dejame atacarte Infinito con mi ataque Es que no le hago nada Me ha matado Es que no lo paso ni de coña Aunque yo debas Hacía aquí el cargador De estos Es que me ha matado En la puta vida Y 400.000 de vida Gente Me ha matado a todos De un solo golpe Tío Es que así gano yo también Esto es muy injusto Mira eso Esto está imposible Me ha matado Me ha matado a todos Los padres A todos Mira Todos Nivel 50 Todos subidos Todos De un golpe No me lo creo Se han pasado con la dificultad Aquí Es que se han pasado Tío E igual que el boss Se lo pasaron también un montón Pues esto igual Aquí se han pasado Se han fumado Yo que sé que se han fumado Esta gente Pero vamos Me voy a matar Es que ya estoy perdiendo El tiempo aquí Es que aunque dispane yo Con esto No le hago nada 900 Queda a mí por el golpe Tengo que meter Una puta barba De golpes Tío Esto está perdido ya Voy a dejar que me mate Voy a dejar que me mate No, porque vale Por si se quiere Por si se viene Tiene un 0% Este no se puede capturar Hay que matarlo Para que se venga Se han pasado Se han pasado Con la dificultad Aquí vamos Que esto está pensado Para que vengas con O sea Esto es un array Esto está pensado Para que vengas con Yo que sé 30 personas distintas O 40 personas Vale Y entre todos Reventéis Pero claro Esto para ti solo Es imposible esto Esto solo puedo hacer Si subo Si toco cosas En el tema Del daño Que hacen mis pales Y ese rollo Es que hacerlo Tú solo Es imposible Pasaba igual Con el Belenoid Este Es igual de complicado Pero aquí se han pasado Un huevo El otro por lo menos Le quitaba la mitad De la vida Aunque sea Pero es que este Ni la mitad Le quitaba No le quitan Ni un cuarto De la vida Vale Con todos Nivel 50 Subidos todos Vale No el 55 Es cierto Que no se puede subir más Pero todos Estos Tío Que se reventaron A mi no O sea Es que no No puedo reventarlo Me pueden matar Por favor Gracias Estaba deseando Que me mataras Cuando me meto Por culo Quiere revivir Claro En esta otra base A ser posible Hasta luego tío Vaya 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 timazo Esto Es muy injusta Es muy injusta Esa batalla Pero muchos Se han pasado Se han pasado Gente Pero se han pasado Una puta barbaridad Ahí se les ha ido La pinza Se les ha ido De las manos A ver Se les ha ido De las manos Si vas tú solo Si vas con gente Que es como tienes que ser Porque esto es para servidores Matar al bicho Los bichos Esto es para ir a un servidor Y entrar con gente De todo ¿Vale? Con un montón de peña A matar al bicho Porque es una raid ¿Vale? ¿Está bien aquí todavía el bicho? ¿En serio? Bueno Yo solo que quería Era guardar a toda esta gente Aquí dentro Para que se cueren Dale que me mate Me voy No No, no, no Muévete cabrón En serio Que asco das Tío Oh, que colaje me da Macho Cuando pones el peli Ya está atacando No ha hecho Ni siquiera ha visto El bicho Ya está atacando Tío Dios Un poco me lo mata Vamos a dejarlo ahí Que despaune con el tiempo Y ya está Vamos a ver Tengo que pasar más tabrillas de esas Obviamente Obviamente Esto no se puede hacer Porque no No puedo Yo solo no puedo Ya habéis visto La pariza que me ha dado En un momento De un solo ataque Me ha matado a todos los pal Tío Que le han puesto yo con ese ataque Porque han visto que Que al ver a no ir Esta La reventaban ¿No? Así Y han dicho Pues voy a hacer un ataque en área Para que lo mata a todos ¿Vale? Para que sea más difícil Tío Habíamos salido un poco De las manos ¿No? La dificultad del bicho este ¿Sabes? Pero bueno Vale Cosas que pasan Yo sé Bueno Primer intento Puta mierda Pero mira esto Tío Es que me los ha matado Todos Nivel 50 Todos Y con una estrella Es que tienen una estrella Tío Una Que no son unos mierdas ¿Vale? Que están todos rotísimos Y bueno Con la ferocidad Con el daño subido Tío No me jodas O sea 1800 de daño 1500 Tío 1800 1800 Es que no tiene sentido ¿Sabes? Ahí se les ha ido Aquí se les ha ido la mano Muy fuertemente Y esta gente Que nada A ver si me aseguraba Están todos con un huevo de daño Y mágicamente Los ha matado a todos De un solo golpe ¿Sabes? Es como si no tuvieran defensa ¿Sabes? Se les ha ido la mano ¿Eh? Porque incluso Aunque miremos esto El bicho es tipo dragón fuego ¿Sabes? Encima O sea Yo he metido a luchar contra él Al mismo tipo Tipo dragón Para que el daño Pues sea igual Entre comillas Debería ser igual ¿No? Pero el cabrón Es tipo dragón fuego O sea Que si metes El que hace Es que es tipo hielo Para matarlo ¿Vale? No te vale Porque con el fuego Te lo revientas Entonces Tendrías que meter Tipo agua Para reventarle En el tipo fuego Básicamente Tipo dragón sería una putada Pero el tipo fuego Pues donde tienes La debilidad O sea Que habría que ir Con pal de tipo aguas Chicos Meter tipo agua A tope Y ver 50 Y tal Bueno 55 ya O sea Tendría que hacer Y mismo que hice Con los 10 dragón Pero con los Con un pal tocho De tipo agua Pero claro Pal tocho de tipo agua ¿Quién me tengo? Porque legendarios No hay ninguno Tipo agua ¿Sabes? Y el que está aquí abajo Nuestro amigo este No es tipo agua Es tipo dragón también Y este es tipo oscuridad Es que no hay ningún tipo agua Es más De los nudos que han metido Ninguno es tipo agua Mira ¿Veis? De aquí abajo son todos los nudos No hay ninguno tipo agua Bueno este La rana Pero la rana Dudo mucho Que pueda enfrentarse A este bicho Es que no tengo Ningún pal tocho Tocho tipo agua Si podría meter Frostarian tipo hielo Pero lo revienta Con el fuego Es que encima Te han puesto Que tienes que matarlo Con tipo agua Y no tienes pal Legendarios tipo agua ¿Sabes? Es como tío ¿Cómo coño mato este? Se les ha ido De las manos Pero una barbaridad Vamos ¿Dónde está El blaza mudrío Que ahora ya Tiene que estar Por aquí embarcado Ahí está Bastante chulo La verdad Pero se les ha ido De las manos Esta batalla Es muy complicado Es demasiado complicado Para nosotros Para un jugador solitario Me refiero Para un servidor No hay problema Vas con todo el mundo Y los revientas Pero para mí En solitario Es imposible esto Incluso Aunque tuviera legendarios Tipo agua Subidos al máximo Tampoco lo mataba No porque tienen El ataque Ese área Que da un golpe Y los mata Todos Tío De un solo golpe Es como perdona ¿Sabes? La única manera Que tendría De matar a ese bicho Yo sería Trucando la partida O sea No trucando Sino Yéndome aquí Al menú principal Y en la sección Que te deja tocar La partida Pues poner Que mis pal No sufran apenas daño Y que hagan mucho daño Otra cosa No se me ocurre Tío Porque yo solo No voy a poder Matarlo No voy a poder Es que no voy a poder Por mucho que yo quiera A ver Si subo 200 pal Tipo agua A nivel 55 Y lo al máximo De estrellas ¿Sabes? Pues así sí Pero claro Eso me llevaría Eones ¿Sabes? Eso sería Tres meses aquí Y a lo mejor Ni me daría tiempo No Me niego Lo siento Lo que sí que puedo hacer Es eso Como os he dicho Creo que es la mejor opción O sea Ir aquí A la pantalla del título Vamos a salir un momento Cambiar esto Y cuando acabe Que no Ponerlo como estaba Y ya está Es lo único que se me ocurre Por lo menos Para poder conseguir El pal Este Es que si no Yo solo no puedo Es imposible Es muy difícil Veis aquí Cambiar los ajustes Del mundo Ajustes personales Personalizados Y aquí es donde yo Cambiaría la dificultad O sea El daño de mis pal Y de ese rollo Captura Están mostrados Esto ¿Ves? Multiplicador Del daño Que inflingen Los pal Y este es el daño Que reciben ¿Vale? Entonces Si yo subo Esto al máximo Seguro que reviento El bicho Segurísimo Está a uno y uno ¿Vale? Yo estoy igual Si subo esto También lo mismo La recuperación natural De la vida del pal Si se recuperan vida A tope Personaje El daño que recibe Que inflige De igual De todo esto De igual A ver Podríamos hacer Es que no se va a ocurrir Otra manera Gente O sea Subir el daño Que inflingen Los pal Que estaban Uno ¿Vale? A cinco Y el daño Que reciben También O sea Para que Para que sea Esto bajarlo El daño Que reciben Bajarlo A menos uno A 0,1 Para que no lo hagan Casi daño Y esto Subirlo al máximo Para que haga mucho daño Y luego aquí abajo La recuperación natural Del pal Para recuperar en vida Subirlo al máximo Todo estaba en uno Y las tres cosas Que he tocado Estaban en uno Esto Me tengo que acordar Pero yo creo que sí Para cambiar Las tres cosas Que he tocado ¿Vale? Entonces Si yo entro A la partida En teoría Supuestamente Creo A lo mejor Me reviento igual Pero en teoría Ahora que tengo Esto subido Debería poder reventar Al picho este Si o si ¿Vale? Con la misma estrategia No hace falta De que cambie los pal Lo único que tengo que esperar Es que se recupere Que están muertos todos No sé cuánto tal Quedan cinco minutos Así Es lo único Que se me ocurre Para poder ganar Es que no sé Es que es muy complicado A lo mejor Me revienta igual No sé Cuánto le queda Esta gente Para curarse Bueno Tengo unos cuantos Resucitados Lo que pasa es que De vida van fatal Esta gente Quedan cuatro minutos Todavía La paliza Que me ha metido Este señor Ahora Me ha metido Hasta estos dos Y me han reventado Estos dos Los que hagan Muy bien Este está subido Este tiene 1400 De ataques Que el mío Con todas las estrellas Tiene 2200 El mío Con todas las estrellas Tampoco Ya veis Son 400 500 puntos Más de ataque La diferencia Entre uno y otro Este tiene 2000 También tiene las cuatro estrellas 1500 1500 1800 Tiene este La diferencia No es tanto Entre mi pal Y el que yo uso Y los que tengo aquí Y así me han reventado Pero es lo que os digo Porque es un boss de raid Los bosses de raid Está pensado para jugar En servidores Con mucha gente Entonces cuando va mucha gente A lo mejor 30 personas Digamos Por ahí Mínimo un servidor 30 o 40 personas Con los suspals A tope y tal Van a poner bicho Entre todos Y los revientan Porque es lo que tiene El raid Y si te matan a uno Da igual Porque resucita Se mete otra vez En la pelea Hay más gente Y entonces poco a poco Le van bajando a vida Hasta que lo matan Eso es un raid De toda vida Cualquier juego online Es así Pero claro Si vas a jugar tú solo Como yo Pues claro Como no tienes a nadie Pues te revientan Es que La única manera De solución Que se me ocurre Para poder conseguir esto Es así Es que no sé No se me ocurre De otra manera Gente O lo hago así O lo hago así Es que no me queda otra Dos minutos Para que esta gente Se recupere Esta gente Está ya furbida Vamos a hacer La tabla nueva Para invocarlo otra vez Necesito cuatro De estas Incluso el daño Tendría que haberme subido También el daño mío Para hacer yo el daño Con el bazook Hacer mucho más daño También Porque si no No va a haber Quien lo haga Está complicado A ver A ver Voy a probar así Como hemos hecho Sin subirme yo el daño Y así me da horror Ahí viene Te estaba esperando Para ver rápido esto ¿A ver si lo conseguimos matar así? Yo espero que sí ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas, tío? ¿Por qué te vas? ¿Quién te ha dicho que te vayas? Se ha ido a comer ¿Es desgraciado o no? Sí Se ha ido a plantar ¿Pero por qué es vayas para arriba? Están transportando la comida La comida de estas Están transportando arriba Marcos para arriba A ver Esto se arregla cambiándolo En la cacharra Que hay que decirle Quiero que sea semanita Y ya está Y no pierden el tiempo Transportando cosas Pero bueno Vaya 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 La dificultad del bicho Es que tiene también Miren un millón de vida Tío Es que es una barbaridad Para mí Se han pasado Un huevo Ya se han pasado La dificultad del boss Último Que lo ha matado Normal y corriente Pero ha costado El boss nuevo Me refiero A la isla nueva Así que imaginaos ahora A ver Tenemos la tablilla otra vez Se han recuperado Estos desgraciados ¿O no? ¿Están vivos ya? ¿No? 35 segundos Ya tienen que recuperar La vida también Como estos Y la cordura No veas No veas A ver si ahora Con esta gente Podemos hacerlo Gente Ahora hemos subido Un montón Ahora el daño Que hacen los pals Así que ahora Tienen que hacer Una puta barbaridad De daño Aparte Recuperar la vida Rápido Y el daño Que le van a hacer A ellos Va a ser en teoría Poco O sea Poco a poquito El daño El daño El daño que le pueden hacer A nuestros pals Cuando les ataquen En teoría Y hemos puesto Que se recuperen La vida súper rápido Quizá debería de probar Esto con algún bicho Antes No vaya a ser Que lo haya puesto mal Y ahora saco al boss Y me mata de un golpe A todos Te imaginas Voy a probarlo Voy a probarlo Aquí mismo Con los bichos De aquí Que son un coñazo A ver el daño Que me hacen Al pal Ay mierda Tira una de estas Sin caras Hola Vale Pon el daño Si no lo mata Antes Mira el daño Mira el daño 25-26 Y la vida Ni se ha enterado ¿Vais? Se ha recuperado Súper rápido Vale Creo que lo he hecho bien Creo Vamos a ver si es verdad Le ha quitado Muy poco De vida 25-26 Por golpe Y aparte Se ha recuperado La vida A casi de instante No voy a ir aquí ya Directamente Estará todavía El bicho aquí Como esté el bicho Aquí me revienta Vamos a sumar A ver No está verdad No Y tampoco está El cacharro Hostia Tengo que hacer otra vez El mierda Pues tengo que ir a casa A coger 100 piedras A ver si lo puedo matar ahora Así como lo que he hecho Si no No sé cómo matarlo Sinceramente Porque es que está hecho Para jugar con la gente Del servidor Yo no Sabes Es que no puedo hacer nada más Será 100 y 20 Vale Vale Se han recuperado ya Bueno Ya están todos vivos Ya están full vida Mira que bien Todos Genial Genial Voy a meter este aquí Un momento Para construir lo otro Y vamos a probar suerte De nuevo Gente A ver Si no consigo hacer esto Ya sí No sé cómo hacerlo Sinceramente Porque es que no hay manera Ya Es que ya no habría manera Vamos a probar Se va a hacer de noche Vamos a empezar Vamos a empezar A meter a esta gente Vamos allá Vamos allá Gente Deseenme suerte Si no lo mato así No lo mato ya Ya lo voy avisando Pone a poder Básicamente A ver que vamos Le quito 8 A ver el daño No le hago casi nada Mira Tienen el daño subido al máximo Y le quitan 14, 15, 16 Mira, mira Lo estáis viendo La cordura Tienen por los suelos Todo Ese es el ataque Que los mataría Pero como tienen recuperado Mira, ya aún así Les quita un montón de vida 137 Le quito No puede ser No 84 Le quito ¿Por qué le quito Tampoco ahora? Ah, él también le influye Lo del daño De los palitos Ese rollo Pues entonces Esto es una locura No puedo hacer esto 113 Tío Me voy a matar a todos Otra vez Ya lo digo yo Ya tengo todo Ya están todos los palos muertos Todos muertos Que bien Que divertido Es que a él le influye También el daño Me le quito 3 o 4 Tío Ya guardo a la tosta gente Antes me los mato a todos Que se vayan corriendo aquí Se me mata a vivir igual De hecho me voy Bueno, me ha matado Ya veis, eh Y esto tras tocar las cosas Y aún así Me ha reventado Como ha querido No voy a poder matarlo Es increíble Pero cierto No voy a poder matar a este tío Gente No puedo Es que esto es para jugarlo Con mucha gente Yo no puedo hacer milagros Es que no No voy a poder Gente Es que putada Puto voz de re Es que se han pasado Con la dificultad Para una persona Que quiere jugar en solitario Como yo por ejemplo Es que no te van a dejar Es que no hay manera La putada Es que el bicho También le afecta a esto Entonces para que coño Me ponéis esto ¿Sabes lo que voy a decir? Yo pensaba que esto Era el daño que hacían mis pals No los pals en general Todos ¿Sabes? Esto que yo he cambiado aquí Daño que infligen mis pals Multiplica por 5 Pero claro El daño que reciben los pals Todos los pals No mis pals ¿Sabes? Por eso esto Estaba yo atacando Y estaba haciendo nada ¿Sabes? Pero claro Si pongo esto al máximo En el momento que le metan una hostia Muere Pero mueren todos Incluidos los míos Si el daño que infligen Se ha ido al máximo Pero también el multiplicador De daño al máximo Pero es que ahora me van a reventar No me van a reventar No me van a reventar No 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 Voy a poder matarlo gente No tengo nada aquí que me ayude Más allá de subir estas cosas Es que no tengo nada Es que tío, es que afecta también a los pasos de enemigos Esto es una putada Esto debería ser solo para mis pasos No también para los pasos del juego Es que si no Sabéis, por mucho que yo suba esto Al final me va a reventar igual ¿Sabes? Es que me va a reventar antes Porque ahora tengo el daño subido al máximo Es como El bicho malo, el boss Me va a hacer un ataque Me va a matar a todos Incluido a mí De un solo golpe Es que tío Por mucho que yo me ponga la defensa Estamos en las mismas Y aunque yo suba el daño que hace el jugador Al máximo también Tampoco creo yo que me afecten demasiado El daño que hace el daño que hace el daño que hace el daño A reventar, que frío Voy a probar Bueno, espérate El daño que van a hacerme ahora esta gente El daño que infringe en los pal Vamos a bajarlo al mínimo Que pasa que mis pal También van a hacer muy poco Es que si lo subo al máximo Si me da una hostia va a matar Ah, el daño del juego está al mínimo Como me ha matado antes del tío De una hostia Vamos a probar Voy a probar, a ver, es que me he puesto yo A hacer yo el daño al máximo Y el bicho tiene en la defensa al mínimo A ver si yo con el bazooka De un par de hostias lo reviento No sé, voy a probar Es que no lo sé, tío Es que no sé qué hacer, gente Es que ya no se me ocurre Porque esto va a ser imposible Es que esto es para jugar con gente Es que no Esto es una locura Si me ponen a dormir Claro que sí ¿Está el bicho todavía allí? No creo, ¿no? Si está allí le meto un zambombazo A ver cuánta piedra le quito Si, he puesto el bazooka en la mano por si acaso No está, ¿verdad? Claro, cómo va a estar Bueno, voy a probar Pero yo creo que me va a reventar de una hostia ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy pensando, ¿no? Pero es que no Se me ocurre, tío Es que creo que ahora el pal Cualquier pal me va a meter una hostia Y me va a matar También es cierto que yo ahora hago mucho más daño A ver, un pal por aquí Tengo uno por aquí ahora Mira aquí que se supone que están al nivel más alto, ¿no? Nivel 50 por arriba, ¿no? 52, 53, depende del bicho En vez de darle un tiro A ver cuánto le hago de daño yo con mi arma Esta gente las han puestamente hacen el máximo de daño A ver 13.000 ¿Cuánto me haces? No me quito tanto, ¿no? Casi me ha roto el escudo A ver, no está mal Le quito un montón Pero claro, también me hace un montón de daño De un golpe Pero claro, quito 13.000 6.000, ¿eh? 4.000 Pero claro, es que el bicho tiene medio puto millón ¿Sabes? A ver, con el bazook a lo mejor Si le quito un montón Pero es que no lo sé Es que también tengo Es que no sé, tío A ver 68.000, hombre Si le quito eso Con 5 o 6 Bueno, con 10 misiles que le tiré he ganado ¿Sabes? Pero claro, tienes que Tengo que hacer eso O sea, lo podría matar yo Pero tengo que salirme de la partida Y tengo que poner que los pal hagan el mínimo de daño Para que no me mate Cuando ataque él ¿Sabes lo que os digo? O sea, vuelvo al título Y tengo que poner que en vez de que dos pal hagan el máximo de daño Lo voy a matar yo Yo con mis misiles Creo Entonces vamos a probar Tendría que venir aquí Cambiar este Y poner que los pal Daño que infligen ¿Vale? Vamos a poner al mínimo Para que no hagan apenas daño Para que el boss me haga poco daño Me quite poca vida Sin embargo yo reviente ¿Vale? Vamos a probar así Es decir Que no puede invocar pals Para que le ayude Porque le van a quitar 28 27 Esto te haría ¿No? Sin embargo yo con el bazooka Como voy con el bazooka Pues si le quito 68 mil o así Por misil Casi que lo mato Medio millón Aunque le dé unos cuantos misilazos ¿No? Vamos a probar Voy a probar Oye que me mata Si me mata ya no se que hacer Ya si Si que si No tengo ni idea De como Como arreglar esto A ver Tengo la tablilla hecha Que voy a tener Necesito aquí A nuestro colega Que no se ha curado Si Haz eso Vale gente Me lo voy a jugar No se Si no lo mato así Ya no lo mato Ya paso No lo hago Me niego Ya en un futuro Cuando pongan La raid Que esto La retocarán Para cuando la gente Quiera jugar en solitario Lo pondrán Versión para un player ¿Vale? Seguro Que lo retocan en un futuro Porque la gente que juega sola También querrá conseguir Los pales Seguro que lo retocan Lo va a pasar Que ahora mismo Como es un early access Pues no tienen prisa Por ello Lo ponen para los servidores Y eso Pero que seguro Que lo cambian En un futuro Así que en un futuro Probaremos Pero de momento No podemos hacer nada más Vale Vamos allá El tirón Me la juego Como no lo mate Con los misiles Ahora No me lo paso O sea Ya es que no lo paso Ni de coña ¿Vale? Es que no lo paso Esto está a punto De romperse Gente La caja pal Reparar Que esto Si se rompe Pierdo ¿Cómo se hacía El kit de reparación? Voy a reparar esto Porque si no Se rompe Y pierdo No vaya a ser Que esté con los misiles A punto de matar Al delito Un zombo Rompa la caja Toma por culo Perdí A ver El kit de reparación ¿Cómo se hacía? ¿Y dónde se hacía? Es una buena pregunta No, aquí no la está Realmente No estaba aquí No, en la mesa Esta A ver No está A lo mejor Es porque no Desbloquee aquí Las tecnologías Puede ser ¿Veis? ¿Qué es el kit de reparación? Esto se hace aquí ¿Verdad? Sí Voy a hacer cinco Por si acaso Vamos Vamos a probar Mira, se ha hecho el día Y todo Vamos a probar Suerte, gente Me va a reventar Lo sabéis ¿Verdad? Es que ves Que os estoy viendo No voy a poder hacer nada Vamos a repararlo Mira, mal que me he hecho Más de uno Mira, sabía yo Que con uno Le iba a ser bastante Bueno Entero A lo mejor ¡Hala! Reparado Vale Vamos a un momento A coger Porque no sé Por qué he soltado Yo a No voy a hacer falta 75 de piedra ¿Por qué? ¿Por qué me falta piedra? Ah, pues los kits de reparación Que los he construido Y me ha cogido Los materiales del inventario Seguramente Voy a dar vueltas Me cago en la leche Ya os voy diciendo Como no me lo paso ahora No me lo paso Seguro Lo daremos por perdida Hasta que actualicen Y lo pongan más fácil Para la gente Que juega en solitario Porque si no Lo cambiarán seguro Porque ya digo La gente se quejará Y lo cambiarán Porque mucha gente Que no quiere entrar En un servidor Para coger al pal Tiene sentido No me jodas Ahora va a caer Suministros De verdad ¿De verdad Me vas a poner aquí Suministros? ¿En serio? Bueno, me voy a salir De enemigos Que bien Que divertido Bueno, si cae abajo Da igual Ahí no me estorba No pasa nada Ahí no me estorba Vamos Vamos a montar aquí esto Está gañado Muy bien Vuelve Vamos allá A ver que tal Voy a soltar a este En su sitio Y los pal No hacen nada Aquí los pal Lo que van a hacer Es perder el tiempo Porque no van a quitarle vida Porque tienen el mínimo de daño Tengo comida Defensa Cómo va la armadura Vale, va bien Bueno, vamos más o menos El escudo Vale Como lo consiga matar Ahora yo Haz un bombazo limpio Con el bazooka Hemos perdido Vamos allá Vale 30.000 le quito Si vete la cabeza Le haré más Seguramente 33.000 No pago Hay todo tanto Bueno Más o menos Lo puedo matar O lo mato así O no lo mato Vamos Vamos Lo habría que recargar Al bazooka Puedes cargar el puto bazooka Hoy y no El año que viene Por favor Gracias Me voy a matar Antes de que pueda matarlo No he caído en la cuenta De que el bazooka Tarda dos horas En recargarse ¿Sabes? Se ha caído a mi pal Para que se entretenga con él Voy a recargar el puto bazooka Por Dios Tío Ataca a mi pal Por favor Déjame cojones Va por mí Es que me va a matar Porque va por mí Ha matado al final No tenemos ahí Gente Si aguanto A ver si se me recupera El escudo O algo así ¿No? Se ha caído Creo ¿No? Es el momento De reventarlo Oh Dios Se va a hacer el ataque Ese tocho 20.000 Está casi Duelve de vida El otro Lo está metiendo Poco a poco Lo va bajando vida También Aunque sea poquito ¿Sabes? Pero por lo menos Me da tiempo A hacer cosas Puedes cargar el bazooka Rápido Por favor Está mitad de vida Gente Ya casi lo tenemos Siete minutos Debería darme tiempo Si no me mata Debería poder matarlo El otro Está quitando bastante Está aprovechando Que me está atacando a mí Para atacar Tranquilamente ¿Sabes? Oh Dios Esto No Oh Dios Oh Dios Viene por mí ¿Viene por mí? Joder Qué cabrón es Tío Oh vaya Es la boca Esa la he tenido que doler Mira lo he roto Le he caído Le he caído Le he caído Le he doy la boca Y la he caído A ver si me da tiempo De disparar antes De que se levante Oh vaya 20.000 Un poco Pero bueno A ver si se recupera El escudo Mientras que está en el suelo Eso sí Le he dado Le he dado Ya que no Casi está Lo tenemos ahí Que no me rompa La caja Tiene bastante Pero por qué no recargas De gracia Se ha quedado sin recargar Se ha quedado mirando El tío He comido esta hostia Pero He metido 30.000 De hostia 6 minutos 136.000 Vale Recarga el puto Misil Tío Que es para hoy Colega Es que iba a que se ataca No sé ni como Va 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 Lo tenemos casi Va Está reventando Carga el misil Carga el misil Por tu madre Hostia va a hacer algo Tocho Cuidado Vamos a recuperar la vida Me ha dejado paralizado Gente Se ha recuperado la vida Que cabrón Se recuperó la vida Tío Le pasa igual que a la otra Hostia Ahora hace un ataque de rayos Claro que sí Ha quedado muchos misiles 172 Esquivamos La cara Hostia Este ataque me va a matar No sé que ha hecho Pero no sé Creo que ha podido matarlo Le acabo de quitar 21.000 Que buena esa Un tornado No puedo cargar el arma Porque un tornado Joder tío Es que de verdad Puto rayo También ahora Que gracia O sea Es tipo dragón Y ahora Cuando hace la explosión Se vuelve tipo eléctrico Que os parece Maravilloso Justísimo Toda la batalla Este Justa Esta batalla Cuatro minutos Para cien mil de vida Si no se recupera la vida Otra vez Voy a poder matarlo Si hay mala vida Con el rayo otra vez Me ha cogido el volcán No me mate 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 No Dios santo Tengo casi tío 76 mil gente Hay que recuperar A ver si se cae Y me deja recuperar El escudo tío Me encanta Porque mi padre Está pegándole por atrás Y no le hace ni caso Le está reventando Mi padre Poquito a poco Me va a matar Ahora sí que me mata Ahora sí que me mata Uy salió Menos mal He salido del área Menos mal que he salido del área No sé cómo Pero he salido del área Se atacan Como siempre 15 mil Venga va Que lo tenemos Carga, carga, carga Por Dios Carga Tres minutos Un par de hostias Y ya está Gente No, eso No, tío Eso no Me revienta Ahí viene Un golpe más Gente Un golpe más Creo Si consigo darle Un misilazo más Ganamos Tengo las cañones Y ya está Murió gente Joder Hostia Anda al huevo No sé si Si me han dado el huevo Si me han dado el huevo Madre mía Hostia Ya habéis visto Lo que he tenido que hacer Para matarlo Y aún así Me ha costado la puta vida Aun con Lo que he hecho De toquetear Los parámetros Aun así Me ha costado la vida Pero la vida Vamos Voy a coger el meteorito Que está aquí Ya que estoy Hola ¿Qué tal? ¿Me atacas? Qué bien Que me parece genial Que me atacas Hasta luego No, no es para casa Pero vayamos Hostia Tío La madre Que lo parió Lo que cuesta Chaval Ya veis La que he tenido Que liar Para poder matarlo Madre mía Se le ha salido De la De la De la De la cabeza Vamos Tenía 250 misiles Cuando empecé A matarlo Tenía como 220 230 No He gastado Un puto Barbaría Con 50 misiles Más o menos He gastado Aproximadamente Con lo que ello Conlleva Me ha dado huevo Que es el boss Obviamente Mira estos Los cubos Que dan esta gente Para matarlos Me ha dado Su versión ultra O sea Más difícil Todavía Que esto No hay quien lo mate Ya Un cristal de entrenamiento Y poco más Tiro flores De estas Por hacer pociones Suya estadísticas Y esto Este sube El ataque Del pal Puede subir Más el daño Al pal No Y aquí está El huevo gigantesco Que si lo abro Pues será El boss Debería serlo Vamos Pero No puedo soltar Nada de esto Aquí Aquí sé Que se han soltado Cosas Aquí tengo La tabla Súper épica También del otro Esta vez Que sea Igual que esta Pero la de La de veranoir A ver Es que cojones Suelto yo Vamos a soltar Cosas Aquí Para no soltar Las flores Las flores La tabla Está aquí De momento No tenía esto Que cosas Ahora La poción Está Permanente El ataque El ataque Un pal Esto es a mí ¿No? Esto es para mí Me sube el ataque A mí 122 126 Sí Esto Vamos a tirar La basura El huevo Lo vamos a abrir Ahora mismo Voy a quitar el bazooka Al final Había un bazookazo Aquí La que he tenido Que liar Gente Para arreglar Esto Se va a coger Este Madre mía Como se han pasado A ver Es normal Es que esto está pensado Para jugar Con un montón De gente Porque es una raid Entonces Ahí está La dificultad Me gustaría probar La máquina Otra Para acabar Ya Ya no tengo Nada que hacer Ya está todo hecho A excepción De la máquina Esta que quiero probar De los pals Que no sé Si la La cogí Gente No me acuerdo La desbloqueé Si no Si esta A ver Esto los desmantela Yo me imagino Que si desmantela Un pal Lo que te va a dar El pal Es como si lo mataras Te dará los objetos Que te dan matar un pal ¿Vale? Y luego tienes la opción De venderlos Entonces Consigue los objetos Como haces siempre Como cuando coges el cuchillo Y usas el cuchillo ¿No? Y matas al pal Y te da los objetos De matar al pal Pues esto es igual Solo que en vez de un cuchillo Lo metes en la máquina Para no tener que De uno a uno Con el cuchillo Y usas metiendo aquí A lo mejor veinte Los mata a la máquina Solo los hace Y no pierdes el tiempo Es eso seguro Y luego esta la opción De venderlo Ya digo Es que no hay mucho más Esta Es que realmente Tampoco ¿Sabes? No me corre Prisa Tampoco De momento Tengo todos los pal Ya del juego Vamos a coger Vamos a hacer Abrir el huevo Ya sabéis que se abre Del tirón De hecho ya está incubado ¿Ves? Vamos a abrir aquí Al blazamud Ahora para que me dé Otro pal ¿Te imaginas? Blazamud río Ya lo tenemos Llama eterna Actitud positiva Y fuerza terremesa Bueno Me ha salido bastante Bueno ¿Y dónde está? Está por aquí En algún hueco Que haya por ahí en medio Ahora se habrá puesto Aquí Llama eterna Aumenta el daño De los ataques de fuego Un 30% Aumenta el daño De los ataques de rayo Un 30% Dragón fuego Pero luego el boss A mitad Cuando ya ve que a poca vida Se recupera la vida Y se quita esto Y se pone eléctrico ¿Sabes? Como tío Perdón ¿Me estás contando? La cultura va con 10% menos Sí Fuerza terrestre Aumenta el daño Los ataques de tierra Vale Minería 4 Y lo del fuego 3 Está chulo La verdad Está guay Pero bueno Es lo que hay gente Ya lo tenemos Con este señor Hemos completado La palpedia Completa otra vez Tendremos que tener Los 163 pals Vale Vamos a verlo 163 de 163 Correcto Y este es el último Me faltaba Eones Este es Blasamurrio Yo digo Eones atrás Emergió De las montañas De la tierra Sus impías Llamas Iracundas No desaparecieron Hasta consumir La isla Por completo Se le conocía Pues como La llama eterna Bastante guapo Ahora El de fuego Me gusta más este Por los colores Más que nada Es como Que llama más La atención A la vista No sé Si me entienden Me explico Este también Está muy guapo Pero claro Tener el cuerpo Así oscuro No llama tanto La atención Como este Como rojo Así Aún así Está guapo Me gusta bastante Está chulo Está bastante guay Pero ya veis La que he tenido que liar Para cogerlo Tío Joder Joder Me he gastado Como 50 mil Más que he tenido misiles Joder Pero ya sabéis Como vosotros Si estáis jugando En solitario Como yo Pues como podéis hacer Para coger A los bosses Estos de raid No hace falta Ni que preparéis 800 pal Como hice yo La primera vez Con el Belenoir Si no cambiáis Ahí En las opciones Del juego De la partida Lo de la vida Y eso He hecho yo Y ya podéis Coger los bosses De raid Vosotros Solo Sin problema Ninguno Es cierto Que pide un poco La gracia Porque no usas A los pal Como yo ahora Que los he matado Con el lanzavisiles Pero Es lo que hay gente Lo podemos hacer mirados Es tener en cuenta Que estamos matando Un boss Que yo digo Que es para matar Un montón de gente En un servidor Lo estamos haciendo Nosotros solos Tenemos que tirar De estas Triquiñuelas Por decirlo de alguna manera Para poder Conseguirlos Es que si no No lo conseguimos Pero bueno Tenemos los 163 pal Así que de momento Gente Como ya hicimos La otra vez Vamos a dejar Esta serie parada aquí Hasta que vuelvan a actualizar Y metan más contenido Más pal Otra zona nueva Etcétera Como hicieron ahora Que han metido esta Update Y el cambio de cosas nuevas Pues igual Pues cuando la metan Por lo que mañana Seguiremos ya Con Darchi Que no he hecho Primeras impresiones Otra vez Con la serie Que teníamos antes Ya que no tengo Nada más que hacer aquí Al margen ya De probar las máquinas Pero vamos Que ya sabemos Lo que es O sea La metralleta Esta la hemos visto De los enemigos Sabemos como funciona Ya El lanzamisiles Lo único que hace Es que el misil Va dirigido al bicho O sea que no fallas Si disparas A donde sea La misil Y no fallas El misil Ya está La armadura Pues te va a dar más defensa Como cualquier armadura Esto igual Te va a dar más defensa Como cualquier escudo Y ya está Lanzas granadas Pues lo mismo Lo hemos visto ya De los enemigos Lanzas llamas También lo hemos visto De los enemigos Como un montón Son jodidos De matados Y la máquina Que desmonta Los pares Es como usar El cuchillo Pero en una máquina Para meter a varios En vez de uno a uno Por lo meter De diez en diez Por ejemplo Y ya está Lo demás Esto ya te he visto Y bueno La montura De los bichos nuevos Puede ser lo mismo Te montas en ahí Y ya está Tampoco Por lo demás Todo igual O sea es que No hay nada más Que ver Nuevo Entre comillas No tenemos Mucho más gente Ya sería cuestión De esperar Siguiente actualización Que metan cosas nuevas Me gustaría Hacerme la armadura Tocha esta Lo que pasa es que Son cien de plástica Cero novedosos Y esto igual Esto tiene un montón De plástica Cero De más de treinta Núcleos De esos Que llevo cinco ¿Sabes? Tengo que matar Un montón De voces De raid Para conseguir Los núcleos Esos Antiguos Voy a hacerme El escudo Este Estamos locos Con lo que me ha costado Matar a este Imagínate Matarlo Veinte veces más Bueno Veinte A lo mejor Yo que sé Diez veces más Para conseguir Los treinta De estos Que locura Bueno Poco más Es que no hay más Que hacer Ya digo Tenemos todos los pal No hay nada más Que hacer Tenemos todos los pal Nuevos Ya sabéis Como coger Los que se vienen Del meteorito De ese rollo Como coger a este Si estáis jugando Una partida En solitario Como yo Poco más que decir Más allá De que hemos acabado El contenido Que han puesto En la última update ¿Vale? En la última update Que metieron ahora en verano Pues hemos acabado Así que vamos a dejar Esta serie parada Que no acabada ¿Vale? Si no en pausa Como decimos la otra vez Hasta que vuelvan a meter Más contenido ¿Vale? Cuando metan otra isla nueva O ahora están preguntando En el discord Oficial de ellos Si queremos A la gente ¿No? A los fans Si queremos Que sigan expandiendo Este mapa más O sea Metan más islas y tal O hagan un mapa nuevo Como en el arc ¿Vale? O sea Sería un mapa Completamente nuevo Con todos los fans De nuevo Pero en distintas zonas Y todo cambiado ¿Vale? No sé que es lo que harán Al final Es una votación A ver que deciden Así que de momento No sabemos que harán Yo personalmente Preferiría que sigan expandiendo Haciendo como un mundo ¿No? Gigantesco Con un montón más de fans ¿No? En cada zona y tal Sería lo suyo ¿Qué hacen otro mapa? Bueno Pero realmente Si hacen otro mapa Aunque te cambie La situación de cómo está todo Al final es lo mismo Están los mismos fans ¿Sabes? Solo que están en el distinto Hay sitios distintos Y ya está ¿Sabes? Lo que quiero decir Es como es lo mismo Entonces Prefiero que me amplíes Para que me metas cosas nuevas No que me repitas el mismo Lo mismo Pero en un mapa distinto ¿Sabes? Es el acceso Desde mi punto de vista Ya cada uno Que piense lo que quiera Pero es mi opinión Yo prefiero que metan Más contenido nuevo Más Vayan ampliando Y metan más fans Y más islas Y más cosas O un continente O lo que sea Pero Que vayan metiendo Cosas nuevas No que hagan El mismo contenido Entendido que ya está Pero en un mapa Completamente nuevo Con las islas distintas O zonas distintas ¿Sabes? Pero lo mismo Entonces es un poco ¿Para qué? Porque es como jugar lo mismo otra vez Pero en distintas zonas Es como para qué ¿Sabes? Prefiero cosas nuevas Pero bueno Ya veremos qué hacen Al final De todas formas No lo voy a dejar aquí Muchas gracias a toda la gente Que hemos visto desde el principio Hasta el final Como siempre Y volveremos con esta serie Cuando metan contenido nuevo De momento se queda en pausa Y seguiremos con la otra sección Que estamos haciendo Que era dos chicas Primeras impresiones Probando juegos Ahí un día a día Para que los veáis Por si os mola Algún y queréis comprarlo Jugarlo Y así pues tenéis Pues una manera ¿No? De ver esos juegos Como siempre Si queréis ver Un juego Que lo suba en esa sección Pues me lo pone en los comentarios Y según vea Pues iré subiendo Dicho esto Pues nada más Muchas gracias a todos Ya digo Y los chicos Se despide este capítulo Entre comillas Final Ya digo Simplemente es que Tenga pausa Y nos acabe De Palworld Y como siempre Si os ha gustado esta serie Pues apoya con buen like Que yo voy a que os mola Y así pues Cuando venga la siguiente expansión ¿No? La siguiente update Pues la subo Con muchas más ganas todavía Hasta el próximo Adiós chicos